Voy a empezar a contar las cédulas. Necesita, conforme lo establece el artículo 127, que haya coincidencia entre el número de cédulas y el número de regidores presentes. Le informo que han sido depositadas 14 cédulas, lo que corresponde al número de regidores presentes, por lo tanto hay coincidencia entre el número de cédulas y el número de regidores presentes, y en estos momentos procedo a dar lectura en voz alta, una por una, a dichas cédulas. Carlos, Carlos Augusto Cisneros Cardona, 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 Carlos Augusto Cisneros Cardona y Carlos Augusto Cisneros Cardona. Le informo que son 14 votos en favor del licenciado Carlos Augusto Cisneros Cardona. En virtud de que el suscrito regidor Carlos Augusto Cisneros Cardona ha obtenido por unanimidad la voluntad de 14 votos a favor, y se considera mayoría absoluta de votos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública para el Estado de Jalisco, por lo tanto, asumo el cargo de Presidente Interino a partir de esta determinación del pleno. En consecuencia de ello, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que se sirva tomar la protesta de ley en virtud de la elección de este cuerpo de división como Presidente Municipal Interino. Licenciado Carlos Augusto Cisneros Cardona, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Presidente Municipal Interino de Arandas Jalisco, que le han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio, sin protesto. Si no lo hicieren, que el municipio y el pueblo se lo demanden. Muchas felicidades. Podemos tomar así.